¿Qué es la Fundación Haciendas en el Mundo Maya? Fuertísimo el aire, venía como si fuese un camión, sonaba. Hasta con las vecinas se fueron a tirar mis láminas, las de mis hijas, todo, también les volaron sus casas. Ni un sueño, mi hermano durmieron mis hijos toda la noche. Estuvo un desastre. Nos quedamos como comentábamos. Prácticamente ya no hay base para levantar otra vez. La Fundación Haciendas del Mundo Maya tiene un grupo interdisciplinario llevando adelante este proyecto, que está conformado por antropólogos, sociólogos, economistas, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles y arquitectos. Y estimamos que vamos a construir 2.500 casas. Ya tenemos un lugar así, para una casa. Lo que se intenta es que cada gente beneficiada tenga el título de propiedad del terreno donde se le está donando la casa. Muchos ni tienen claro qué es la propiedad, entonces hay que explicarles qué tan importante es que tengan su título de propiedad. Uno de mi abuela, el otro de mi mamá y el otro es de don Esteban. Buenos días, don Florentino. Con permiso. Genera primero una confianza con la gente. Lo hacemos a través de una encuesta que nos permite platicar con ellos, conocer qué es lo que están pensando en relación a la situación de su vivienda y nos expresa muchas veces sus sentimientos. Sí, cuando llegó vio que no había té. No, no, no. Se puso a llorar, pero ya estuvo. ¿Qué va a hacer? Ya estuvo a llorar a su casa. Crecieron los otros a ser nuestra casa, pero no podemos levantar dinero porque es un poco lo que ganamos. Solo nosotros, pobres, sabemos cómo vivimos. Sí les vamos a pedir la colaboración. A nadie se les va a pedir que pague un albañil o que ponga de su dinero cuando lo que traen es para la comida de sus hijos. Pero sí lo que les pedimos es de su trabajo y de su esfuerzo. Correcto. Muy bien. Un proyecto de autoconstrucción con la gente del pueblo, de tal manera que ellos pongan la mayor parte de la mano de obra y en los casos en los que no cuenten con gente especializada, nosotros le ponemos al maestro de obra o al maestro carpintero para esa ejecución. Tratamos lo más que se pueda de cuidar un poco las fisonomías del pueblo, reconstrucción de viviendas mayas, reconstrucción de casas tipo hacienda. Y en los casos de pérdida total, pues ya usamos un poco las casas monolíticas. Y la gente del pueblo es parte del proceso de hacer propia una casa, que sea fruto de un esfuerzo conjunto de la gente de la fundación, de toda la gente que aportó a la Cuenta 22. Cuando llegó el programa, sentí un alivio, más que la verdad. Un alivio sentí que me dice él, y a mí se me dice, te van a construir tu casa otra vez. Eso aguanta, creo que es el de mis hijos, de mis nietos, y cuando no puede estar uno agradecido. Gracias. 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 Gracias.